Soy Adolfo Camaño, presidente del Consejo Asesor del Experimental de INTA San Pedro y hoy estamos en una jornada que se organiza junto al Ministerio de Agroindustria de la provincia que atrás de mejorar con todo lo que tiene que ver con tecnología en la aplicación de fitosanitarios. Sabemos que desde la provincia se está avanzando en el carnet para conductores o operarios o aplicadores de equipos pulverizadores. Bueno, esta capacitación termina en un examen que quien lo apruebe va a tener este carnet. Sabemos que en los últimos años, en los distintos partidos que hoy han participado en la organización de este evento y que son miembros del Consejo Local Asesor que van desde San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Varadero y Zarate. Hoy hay miembros, participantes de todos estos partidos y miembros de la Secretaría de Producción y el desarrollo de estos partidos y nos encontramos con mucho más afluencia de participantes de la que esperábamos. Hay alrededor de 60 eclipsos que están tomando esta capacitación. Y bueno, lo que perseguimos desde el Consejo Asesor es unirnos los partidos que estamos en esta región para capacitar a nuestros productores, básicamente para que sean mucho más eficientes en sus producciones garantizando la sanidad de los alimentos que producen y la sanidad también y seguridad de la gente que rodea estas aplicaciones. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Para qué sirve este carnet del Cablas? Bueno, en la provincia los prestadores de servicios de aplicaciones de agroquímicos están obligados a tener sus equipos registrados. Para poder registrar sus equipos, el operario hasta hace un tiempo tenía que tomar curso a determinado tiempo. Hoy ese curso es un curso anual obligatorio con examen y que da ese carnet. O sea que el beneficio es que en el mediano o corto plazo se va a empezar a controlar y va a ser que pueda o no pueda ser operario de aplicaciones.